La campaña de excavaciones en Atapuerca ha concluido con los trabajos que se han estado llevando a cabo en el nivel TD10 durante más de 20 años y que han supuesto hallazgos que marcan un hito en la arqueología europea. Es un hito el haber datado la presencia humana en la sierra en un millón doscientos mil años, la ocupación más antigua de la vieja Europa. El reciente hallazgo de la denominada Cueva Fantasma, junto con las excavaciones de Nuevo Frente, iniciado esta campaña en la paredeja, ofrecen expectativas para documentar la ocupación neandertal, una de las aspiraciones permanentes del equipo de investigación de Atapuerca. Estamos trabajando en cuatro complejos. El complejo número uno, que es el complejo de Cueva Mayor, Cueva del Silo, con tres excavaciones. El complejo de la trinchera, con tres excavaciones, Elefante, Galería, Grandolina. El nuevo complejo que ha aludido ya, la Cueva del Fantasma, que va a deparar grandes resultados. La investigación de este proyecto y el otro complejo, el de la paredeja. Los descubrimientos de la Cueva del Mirador han aportado también mucho en torno a nuestros antepasados, con hallazgos del neolítico final. Restos humanos que, por cierto, no sé si lo sabéis, están formando parte de bases de datos genéticas de otros yacimientos europeos, eurasiáticos, que nos están dando muchísima información sobre la dinámica de las poblaciones del neolítico en Eurasia. Y en la Cueva Mayor, en la Sima de los Huesos, la joya de la corona, el hueso parietal izquierdo que ha ayudado a reconstruir el cráneo 16. El individuo que creemos que es una chica, creemos que es una hembra, de este año de la Sima de los Huesos, del cráneo 16, está en el comienzo de la adolescencia. A lo largo de estos 40 años se han recuperado en Atapuerca algo más de 340.000 restos arqueológicos y paleontológicos. Restos que han posibilitado el conocimiento de diferentes actividades de tres grupos de homínidos distintos, el antecesor, el Heidelberg y el Sapiens.